Francisco, ¿qué horas se puede hacer en caliente de este partido hasta el final? Nada, que se nos escapó en el último minuto, me parece que... Nada, cuando faltaba un poco de tiempo, en vez de seguir proponiendo juego nos dedicamos a que pase el tiempo y a defendernos La verdad que si bien tenemos una buena defensa... Nada, un fallo... No digo que haya sido un fallo contra mal, eh Pero, muy perfecto, digo, nada, puede pasar, es pasarlo, vale rosca Y bueno, me parece que en los dos minutos nos faltó un poco estar un poco más aplacados y un poquito más de experiencia, vendimos un par de finales tontos que le dieron la oportunidad de estar en partido de junio ¿Te sorprendió Cuba? No, 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 porque esperábamos esto Me parece que en primer tiempo lo planteamos bien Vivimos un par de ocasiones que podríamos haber hecho try Fallamos un par de finales a los palos que tal vez eran factibles Pero bueno, nada, me parece que cuando no tiene que ser Las cosas conspiran para que no sea así como nos ha tocado ganar mucho Gracias por ver el video